Alberto Díaz Llegó Navidad Una noche más indigna Nadie con quien habla La soledad Amiga de cada noche buena Aún espero por ti Sé que vendrás Pues Dios ha querido que no me abandones Y estés con él Lleno de lágrimas Corro a mi casa Para dormir hasta el amanecer El rock es mi compañero Me abrazo a él Otro año más La misma historia El mismo gato Y tú que no estás Bombo mi amor De lágrimas esperando tú llegar No te abuela de qué Qué triste es Navidad No soy feliz Qué hombre estaría feliz Sin tenerte a su lado Su gran amor Reparando la cena Hablando, sonriendo Tomando licor Que se sienta acompañado De su gran amor Alberto Díaz Sé que vendrás Pues Dios ha querido que no me abandones Y estés con él Y estés con él Lleno de lágrimas Corro a mi cama Para dormir hasta el amanecer El rock es mi compañero Me abrazo a él Otro año más La misma historia El mismo gato Y tú que no estás Bombo mi amor De lágrimas esperando tú llegar No te abuela de qué Qué triste es Navidad No soy feliz Qué hombre estaría feliz Sin tenerte a su lado Su gran amor Reparando la cena Hablando, sonriendo Tomando licor Que se sienta acompañado De su gran amor Diosito mío Eres tan bueno Y me das tu comprensión Ten compasión Ten compasión de mí Te duele mi amor Tantos años solito Esperando que llegue Sin solución Oh mi Dios Sé que escuchas mis plegarias Y no me respondes Tú tendrás razón Entonces llámame contigo Para estar con ella Si es la solución Porque otra Navidad Sin su presencia Me rompe el corazón Porque otra Navidad Sin su presencia Me rompe el corazón Sin su presencia Y no me responde Sin su presencia Sin su presencia Gracias.